Hola amigos del canal español fácil un saludo y un fuerte abrazo para todos los que me acompañan para aprender o practicar el idioma español especialmente para los brasileños o nativos del idioma portugués que es para los que principalmente son editadas estas clases bueno en la clase de hoy sabremos por qué el uso y el significado de saudade no es algo exclusivo del idioma portugués como se dice por ahí a los cuatro vientos escucho esto desde que llegué a brasil tú sabrás que en español hay una forma exactamente igual y además hay otras tres formas de decir lo mismo entonces acompaña hasta el final y verás por qué te estoy diciendo esto antes hablaré usaré con ejemplos y ejercicios de cómo se usa en español el verbo echar ya que el verbo echar es un verbo y un uso muy importante en este idioma en el español e incluso es uno de los que se usa también para expresar el sentimiento de saudade o sea también con el verbo echar yo puedo tener una expresión para indicar saudade echar bueno el verbo echar es un verbo regular que se conjuga igual que el verbo hablar por ejemplo entonces en el presente es yo echo tú echas el echa nosotros echamos vosotros echáis y ellos echan si usásemos el pretérito imperfecto de indicativo sería yo echaba tú echabas el echaba nosotros echábamos vosotros echabais y ellos echaban y así sucesivamente en los otros tiempos pues es un verbo regular en algún lugar he leído esto echar y sus miles usos ya que el verbo echar se usa para varias situaciones y en varias y de varias formas por ejemplo y en uno de los principales diccionarios virtuales que uso hay 29 diferencias y usos de echar imagínense con la variedad con que se usa echar en español por supuesto que aquí en este vídeo voy a destacar algunas de estas formas vale veamos la primera lanzar o lanzarse a algún lugar eso es lo que significa jogar o jogar alguna cosa en algún lugar por ejemplo voy a echarme al agua voy a echarme al agua quiere decir voy a jogar en el agua echar todo por la ventana esta es una expresión quiere decir que voy a jogar todo por la janela voy a jogar todo por la janela voy a jogar todo por algún lugar échalo con más fuerza joga con más fuerza lanza con más fuerza también en el número 2 podemos ver que significa expulsar a alguien de un lugar expulsar mandar fuera jogar fuera a alguien que está en algún lugar por ejemplo lo echaron de la sala expulsaron él de la sala me echas a empujones del bar vosé me chira du bar amaja na forza empujando te van a echar del trabajo vosé vais ser despedido do trabalho entonces ese término echar es cuando alguien es despedido también tenemos en español el verbo despedirse pero se usa mucho el verbo echar número 3 depositar verter algo o sea depositar alguna cosa en otra jogar alguna cosa en otra ahí podemos usar por ejemplo puedes echar esto en el buzón vosé puede colocar esto en la caja postal no echo mucha sal en la sopa o sea yo no ponho yo no coloco mucho sal en la sopa ella echa todo a la basura ella echa toda la basura o sea ella joga todo no lixo otra forma empezar una acción cuando vamos indicamos que la acción se está empezando estaba realizando una acción y ahí se va a iniciar otra por ejemplo cuando ve eso se echa a llorar cuando ella ve eso começa a llorar por eso que dice comenzar una acción cuando ve eso se echa a llorar o sea cuando ella ve eso ella começa a llorar nos echábamos a correr de la policía o sea comenzábamos a correr de la policía te echas a hablar como una cotorra vosé comienza a hablar que ni una loca ahí sería en el caso de comenzar a hacer una acción cinco ayudar para expresar que se ayuda a alguien se usa la expresión echar una mano echar una mano significa ayudar a alguien por ejemplo déjame echarte una mano me deja ayudar o deja yo te ayudar me echas una mano con las maletas vosé me ayuda con las malas le gusta echar una mano a los ancianos él gosta de ayudar los idosos eso es lo que estas tres frases que son ejemplos de como significa ayudar seis destruir cuando tengo sentido de destruir una cosa sería echar algo en echar algo por o echar algo a tierra generalmente se usa echar algo por tierra veamos los ejemplos el gobierno echó por tierra su jubilación el gobierno destruyó acabó con su aposentaduría el clima echará por tierra el paseo de hoy el clima acabará con nuestro paseo de hoy otra forma vigilar echar ojo echar un ojo a algo o sea prestar atención en algo cuidar de alguna cosa échale un ojo al niño mientras duermo échale un ojo al niño mientras duermo cuida do menino en cuanto duermo tranquilo yo le echo un ojo al coche yo le echo un ojo al coche tranquilo yo voy a cuidar el cajo voy a ficar atento con el cajo ahí estamos vigilando ocho descomponer estropearse que quiere decir echar a perder echar a perder significa que algo está estropeado por ejemplo has echado a perder toda la comida has echado a perder toda la comida o sea la comida no presta más no está boa tú la has echado a perder vos estragó a comida la lluvia echó a perder todo el trabajo la lluvia echó a perder todo el trabajo esto quiere decir que la lluvia estragó el trabajo que hemos hecho si la lluvia estragó el trabajo la lluvia echó a perder todo el trabajo bueno esta videoclase contiene ocho formas diferentes de usar el verbo echar te propongo que vayas a la página del blog como aprenderespañol punto com o como aprenderespanol punto com usa el link o sea usa el enlace que está en la descripción del vídeo y podrás practicar haciendo una serie de ejercicios propuestos para usar bien todos estos usos de echar vale o sea ahí habrán más ejercicios más ejemplos y tal vez más formas de usarse es muy simple vale como aprender español en la página gramática y ejercicios gramática y ejercicios ok bueno entonces vamos al tema de saudade saudade en portugués y como es en español veamos primero la definición de las dos palabras en cada uno de estos idiomas saudade portugués sentimiento nostálgico causado pela ausencia de algo ou de alguien o pela vontade de reviver esas experiencias esa es la definición de saudade o puede ser una definición un poco diferente mas expresar saudade es eso español añoranza añoranza nostalgia o sentimiento de pena que produce la ausencia privación o pérdida de una persona o cosa muy querida o sea ok como es ausencia este sentimiento se siente cuando alguna cosa o persona está ausente y tenemos deseos de verla o de revivir esto eso es saudade eso es añoranza es un sentimiento universal se siente todas las personas la sienten y cada uno lo expresa de una manera propia en español se expresa en portugués perdón en portugués se expresa con la palabra saudade en español con la palabra añoranza simple o sea podemos expresar ese sentimiento en los dos idiomas entonces veamos los ejemplos usando la palabra añoranza y dígame usted si no es exactamente lo mismo por ejemplo no regresó por causa de la añoranza sino porque se estaba quedando sin dinero o sea ella no voltó por causa de la saudade y si porque estaba quedando sin dinero esta añoranza me está matando esta saudade está me matando en español esta añoranza siento gran añoranza del tiempo que pasamos juntos yo siento una saudade enorme del tiempo en que estivemos juntos de toda aventura queda también una añoranza de toda aventura queda también una añoranza o sea de toda aventura deja también una saudade entonces él sintió una punzada de añoranza ahí él sintió una pitada de saudade vivir años enteros sin morirse de añoranza vivir años enteros sin morirse de añoranza vivir muchos años sin sentir saudade bueno pues en español también hay otro verbo que expresa lo mismo o sea no solamente el sustantivo añoranza ya que en español tenemos el verbo añorar es la es tan regular como el verbo hablar yo añoro tú añoras él añora nosotros añoramos etcétera y aquí lo vemos en presente de indicativo como yo digo yo añoro tú añoras él añora nosotros añoramos vosotros añoráis y ellos añoran en pretérito imperfecto de indicativo también yo añoraba tú añorabas él añoraba nosotros añorábamos vosotros añorabais y ellos añoraba o en pretérito perfecto compuesto yo he añorado tú has añorado él ha añorado nosotros hemos añorado vosotros habéis añorado y ellos han añorado veamos cómo se expresa este sentimiento con el verbo añorar exactamente como con el sustantivo o como saudade en portugués veamos los ejemplos añoro aquellos tiempos añoro aquellos tiempos yo siento saudades de aquellos tiempos solo que en español estamos usando un verbo y no un sustantivo la chica añora su país tanto como yo a menina a moza sente saudades de su país tanto quanto yo era alguien que añoraba a su familia era alguien que sentía saudades de familia nunca he añorado tanto los tacos como hoy nunca sentí tanta saudades dos tacos quanto hoy todos podemos añorar la infancia todo mundo puede sentir saudades de infancia se añora todo lo que es bueno se siente saudades de todo que es bueno los añoro todo el tiempo siento saudades de ellos el tiempo todo no sé por qué añoras esta ciudad no sé por qué você sente saudades desta cidade añora cuando me conoció eso dice añora cuando me conoció eso dice o sea ella sente saudades de cuando me conoció es o que ella dice y el español también tiene otras dos expresiones idiomáticas que manifiestan el sentimiento de añoranza de personas cosas o situaciones una de ellas es justamente con el verbo echar y se construye así echar de menos algo o a alguien ok y así puedo decirlo así veamos los ejemplos echo de menos la comida de mi mami echo de menos la comida de mi man echo de menos quiere decir siento saudade da comida da mai te echo de menos sinto saudade de te echo mucho de menos sinto mucha saudade de você te voy a echar de menos yo voy sentir saudade de você yo sé que vas a echar me de menos yo sé que você va sentir saudade de mi sé que para el brasileño esto parece muy estrambótico o sea mucho exquisito como se dice en portugués pero no puedes querer entender la expresión al pie de la letra pues no la entenderás porque tú pensarás que tiene que ver echar con menos echar menos no faz sentido no tiene ninguna lógica pero en español si la tiene la otra manera de expresar saudade en español es usando el verbo extrañar o sea extrañar algo o a alguien y puede ser pronominal o no también correcto veamos los ejemplos extraño mucho la lluvia de las tardes extraño mucho la lluvia de las tardes o sea sinto muita falta las 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 tardes te extraño mucho sinto mucho la falta no sabes cuánto los extraño no 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 sinto sinto a falta de la voy a extrañar mucho voy sentir mucho a su falta extrañaba también podemos expresar este sentimiento noble conocido como saudade en portugués y lo hacemos usando cuatro maneras un sustantivo añoranza un verbo añorar y dos expresiones idiomáticas echar de menos y extrañar algo o alguien y en el blog comoaprenderespanol.com encontrarás este tema incluyendo los ejercicios escritos correspondientes vale suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y recibe los avisos de nuevos vídeos que son publicados todas las semanas o casi todas las semanas pulsa también en me gusta y deja tu comentario sobre esta videoclase hasta la próxima y un fuerte abrazo para ti